Me arrepiento de esas ideas tontas de darnos un tiempo Porque no eran claros nuestros sentimientos Quiero niña, si vivir sin ti no puedo Si tus ojos me dicen que me amas Y los míos te extrañan, ¿para qué estar así? Y alejarnos no le veo sentido Si tú sientes lo mismo que yo siento por ti Pude olvidarte pero no lo quise Pude fallarte pero nunca lo hice Estaba esperanzado a volver a tu lado Y luego con qué caray yo iba a besarte los labios Pude enamorarme de otra persona Y dejar que otras manos me quitaran la ropa Pero preferí respetar nuestra historia Porque cuando se ama el corazón tiene memoria Y no me arrepiento pues vuelvo mejor Porque aquí tengo de nuevo tu amor Y aunque no somos perfectos Aquí seguimos tú y yo Pude olvidarte pero no lo quise Pude fallarte pero nunca lo hice Estaba esperanzado a volver a tu lado Y luego con qué caray yo iba a besarte los labios Pude enamorarme de otra persona Y dejar que otras manos me quitaran la ropa Pero preferí respetar la ropa Pero preferí respetar nuestra historia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!